En el taller de niños y adolescentes tenemos una promoción del primer mes. Si van con un compañero o con un amigo, pagan el 50% del primer mes y hay descuentos para hermanos también, porque sabemos que durante todo el año hay descuentos para hermanos. Bueno, la verdad que está muy tentadora la propuesta. Nico, contame cuáles son las actividades que tenés en estos días o a futuro. Bueno, además de estos talleres, este sábado 22 voy a dictar un seminario de juegos teatrales e improvisación, que va un poco más de lo mismo. Nada más que está por ahí todo más condensado, es un poco más largo. Va a ser también en CLOU a las 19 horas para jóvenes y adultos. Así que bueno, también se pueden contactar. Solo este sábado empieza y termina para pasar una tarde diferente y también acercarse un poco a lo que es el teatro, porque no es necesario tener experiencia tampoco para hacerlo. Bueno, y además de esto que ustedes hacen, que abarca como todas las edades, podríamos decir, los dos talleres, ¿esto también se puede acercar a la gente que no necesariamente lo hace por gusto de actor, sino también por una actividad recreativa? Bueno, sí, tal cual. Por eso también es un poco lo que hacíamos hincapié. Cada persona se acerca al espacio por algo, ¿no? Y bueno, lo que intentamos nosotros como profes es acompañar ese camino y ver también, escuchar a cada uno, digamos, esto de que decía Leo, hay mucha escucha, digamos, de por sí es necesaria en el teatro. E intentamos, bueno, cuidarla, fomentarla y respetar los tiempos de cada uno. Y nada, digamos, no necesariamente es que vas a ir al taller y después vas a terminar haciendo una obra, digo. Por ahí a veces uno piensa que solo se enfoca en eso. No, es un taller y cada uno... Sí, si bien con Nico somos muy observadores más que nada de los niños y los adolescentes, quizás a algunos les gusta más actuar, a otros les gusta producir teatro y como que tratamos de registrar eso y darles herramientas para que ellos sigan enriqueciéndose y sigan creciendo en lo que les gusta. El taller adulto pasa lo mismo. Este año se van a juntar los alumnos del año pasado con los alumnos nuevos y todos comparten las clases y el proceso y van aprendiendo uno de otros. Y quizás alguno tiene otras actividades que el resto. Es según cada uno, sus expectativas y sus capacidades también. Bueno, es interesante también llegarse hasta CLOU, conocer el teatro. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, año a año. Primero, bueno, agradecer. Este va a ser el cuarto año que yo estoy dictando el taller de niños y adolescentes. Este va a ser el segundo año que lo estoy dando con Leo. Que estamos muy contentos porque todos los de años anteriores se reinscribieron. Y así que, bueno, eso es algo que está bueno porque parece que algo bien se está haciendo en el taller, más todos los que se fueron sumando. Muchos también son amigos, entonces han visto muestras el año pasado. Y, bueno, les llamó la atención, la curiosidad, también por el comentario de sus propios amigos de qué va. Así que, bueno, nada, eso como está buenísimo. Bueno, chicos, la verdad, entonces, como para terminar, quisiera que ustedes mismos sean los que inviten a los talleres, a conocer el teatro y a inscribirse también en los talleres que ustedes dictan. Bueno, resumiendo, entonces, las inscripciones las pueden hacer a través de nuestras redes sociales, Nico Gamonte, Leonel Aguilar, a través de las redes del teatro, que son CLOU Teatro, tanto en Facebook como en Instagram, y hay grupos para niños, adolescentes y adultos. Para los niños y adolescentes es los viernes, arrancamos el viernes 6 de marzo, niños de 18 a 19 horas, adolescentes de 19, 30 a 21, y adultos... El taller adulto es los días lunes, de 20 a 30 horas a 22 horas. Comenzamos el 2 de marzo. Chicos, gracias. Perdón, y no, con respecto, bueno, el sábado, que va a estar también este seminario, es de 7 a 21 a 30 horas, y una cosa que por ahí me olvidé, que está también un poco pensado, que hay mucha gente que quiere hacer teatro, y a veces durante el año algo semanal, por ahí se complica, por otras responsabilidades, entonces se fue armando un grupo durante el año, que por eso es por el día sábado. ¡Gracias!